Siempre hablo de vida por mis hijos, es la mujer que yo soy, la madre que yo soy. Soy una fiera para defender a sus hijos, los he sacado adelante. Esto significa que aún me duele. Dar gracias como hacían mis hijos. Y se hará justicia. Ya tocó mi sangre, mis hijos. Porque yo sitúo a mis dos padres, a mi abad y a mi papá. Así se definía Jenny Rivera en su papel de madre. Tenía 16 años cuando nació su hija Chiquis. Se casó con Trino Marín, con quien tuvo además a Jackie y a Michael. Con Juan López, Jenny tuvo dos hijos, Yannicka y Johnny. Decía que sacaba las garras por sus hijos, como sucedió cuando Michael fue acusado por tener sexo con una menor. Que no voy a defender a mi hijo en contra de algo que él hizo, si es que lo hizo. Yo soy la primera en decir, tienes que ser un ejemplo. Si cometiste un error, tienes que pagarlo. No quiero que piensen que mi hijo es un monstruo, que agarró a una niña simplemente y le hizo lo que se le antojó con ella. No es así. Y pedía compasión. Como madre les pido que tengan un poco de compasión. Nunca me imaginé que un año tan lindo, tan bello, tan exitoso para mí, fuera a terminar de esta manera. Si alguna parte de las acusaciones son ciertas, lo siento mucho por la víctima y por su familia. No es nada de lo que yo me pueda sentir orgullosa. Su hermana Rosy fue como su hija mayor y organizó su despedida de soltera. Se me casa mi hermanita, la niña que tanto cuidé, que tanto he querido, que tanto he protegido a través de tantos años. Como toda madre, sentía nostalgia cuando veía crecer a sus hijos. Se hizo abuela de su hija Jackie. Muchas personas pueden pensar que Jacqueline puede tener unos 14, 15 años. No, mi hija ya va a cumplir 20. O sea, ya, ya, ya. Ella va a tener a su bebé a la misma edad que yo, cuando yo di a luz a ella. Entonces, estoy muy contenta. Creo que es una manera de que ella pueda madurar y crecer. Así lo tomo yo. Y aparte, pues es una bendición para mí. Cuando Jenny anunció su divorcio de Esteban Loaiza, el que más sufrió, según sus palabras, fue su hijo Johnny. Ha sido difícil porque el pequeño lloró mucho. Bueno, todos. Los mayores lo entendieron los pequeños. El niño, pues más pequeño, obviamente. Sus palabras fueron, mami, mi papi murió. Y yo sentía que Esteban era quien lo estaba reemplazando. Las palabras de ese niño son las que me matan. Pero voy a estar bien. Delante de sus hijos no había lágrimas. La mujer, la mamá, Jenny Rivera, ha sufrido. He llorado. Delante de mis hijos, yo soy fuerte. Alguien tiene que ser la fuerza en la familia. Y en las madrugadas es difícil cuando mis hijos no me ven. Mujer, humana, irreverente, madre y artista. Sabía exactamente cómo mover su carrera para ser por siempre la número uno. Todos tus fanáticos y todos aquí, en El Gordo y la Flaca, te recordamos siempre. Jenny Rivera. Hola, pues yo soy Jenny Rivera. Y quiero decirles que les agradezco mucho, mucho su apoyo, su cariño. Todas las experiencias que hemos vivido juntos con El Gordo y la Flaca, altas y bajas. Han estado conmigo en las buenas y en las malas. Y yo se los agradezco muchísimo. ¡Feliz aniversario! Que Dios los bendiga y muchísimas gracias. Conmigo tienen una amiga para siempre.